No, no, la situación está tranquila, o sea, se está llevando una campaña muy tranquila adelante y como siempre digo, las campañas políticas del que está en el Ejecutivo en este momento, el que está adentro, por decirlo de alguna manera, son diarias, no haces propaganda política. ¿Alcanza con eso, con las acciones diarias, o hay que ir a hablar con la gente para recordarle lo que se hizo? Y lo que pasa es que uno habla todos los días con la gente, uno está en el mano a mano todos los días. Porque como uno anda en el pueblo y está todo el día en el pueblo, uno recibe las quejas y los elogios en cara propia, o sea, de frente se habla, se habla de frente. Lo que anda bien se dice y lo que no anda bien también se dice. Y en estos años, ¿qué es lo que usted puede mirar al vecino matildense y decir, esto lo hicimos, esto no estaba y esto lo fuimos logrando? Vos sabés que la pregunta es muy interesante porque muchas veces uno se pone a pensar o se pone a hacer memoria, por decirlo de alguna manera, a decir, a ver, ¿qué hicimos? Y hay cosas que hasta se nos escapa de la memoria, de la cantidad de cosas que uno fue haciendo a lo largo de cuatro años. Lo que sí me queda muy marcado y muy preciso es que tenemos trazado un rumbo. Tenemos trazado un rumbo donde Matilde en cuatro años se notan los cambios, se nota la diferencia. Donde empezamos por lo básico y prioritario, donde se puede hablar de desagües, donde se puede hablar de caminos urbanos, caminos rurales. Entonces, obras que eran indispensables corregir o empezar a mejorar para después pasar a cosas más importantes, ¿no? En su momento tuvimos que terminar dos viviendas. Dicho sea de paso, hay un plan de vivienda con fecha agosto del 19, agosto del 19 presentado, con los lotes donados y todo por comuna, 10 lotes donados a la provincia y todavía no salen. Pero esas son las cosas que ya se escapan a lo nuestro. O sea, nosotros no podemos hacer un plan de vivienda comunal porque es imposible por una cuestión económica. Entonces tenemos que caer en los programas que hay de provincia, que son de demanda global, donde la comuna ejecuta lo que la provincia envía. Pero nosotros de nuestro lado, hablando puntualmente de viviendas, ya donamos los 10 lotes. Ya están donados a la provincia para que la provincia ejecute ahí arriba. O sea, no ejecute, nos envíe los fondos para poder ejecutar esas obras para que después se traduzca en viviendas para los matildenses. ¿Y cuando le va a solicitar, qué le dicen? ¿Usted cuando le dice, yo ya le doné el lote, ya está el programa? Está todo bien, está todo en orden, está todo firmado, pero falta pasar por o falta la firma de... Entonces ese tema de esa burocracia hace que todo se ponga lento, que no camine y que muchas veces uno también pierde hasta la paciencia, ¿no? Porque no es un solo proyecto el que tenemos. Tenemos el del plan Incluir, que son Cordón, Cuneta y Ripio, que son 500 metros en el sector noroeste de Matilde. ¿Esto lo ejecutaron? No, todo en proyectos esperando la resolución que venga de provincia. Ocho proyectos en total hay presentados. Entre ellos también estamos esperando que este año nos vuelvan a incluir dentro del presupuesto 2022, donde está la obra de gas licuado de petróleo. En el 2021 fue una cifra irrisoria, que fue solamente como para estar en el presupuesto, que fueron 100.000 pesos. Simbólicos. Simbólicos. Que no llegaron, que no llegaron. Pero por lo menos estábamos simbólicamente ahí dentro del presupuesto 2021 y figurando que en el 2022 estaríamos entrando en la primera etapa, para terminar en el 2023. Hoy nosotros estamos elevando notas también hacia Cámara de Diputados y Senadores para que volvamos a estar en el presupuesto 2022, porque si no conseguimos estar dentro del presupuesto, la obra va a ser muy difícil que se haga. Y ante esto, digo, como jefe comuna, a veces no son golpes cuando no se consiguen estos recursos de la provincia o de la nación que a uno lo bajonean, o uno dice, bueno, ya entendemos que la temática es así y hay que insistir, insistir, insistir. O sea, lo que tiene de bueno es que con la gestión que venimos haciendo nosotros y con lo ordenado y prolijo que estamos con la parte económica, es donde podemos seguir avanzando y seguir haciendo. Porque en Matilde se siguen levantando calles, se siguen haciendo agregados pétreos, se siguen construyendo, haciendo cordones cunetas, donde el frentista colabora con el material del cordón cuneta propiamente dicho, mientras que nosotros hacemos toda la otra parte de la mano de obra, más la piedra, más el elevado, más todo lo que corresponde, las obras siguen en marcha. O sea, seguimos con el cambio de las luminarias LED, seguimos haciendo trabajos, por ejemplo, estamos uniendo temas peatonales a horas, dos puentes que eran necesarios, pero todo cifra, todos los números se ponen importantes enseguida, reparando la maquinaria que todavía se puede reparar, porque hay máquinas que ya pasa a ser más cara la reparación que lo que realmente vale. Eso llegó cuando el cuento de que teníamos, cuando ingresamos la maquinaria, el parque maquinaria estaba destrozado, estaba destrozado porque tenemos las fotos, y lo pudimos poner en valor. Sin duda que todavía nos faltan hacer cosas, pero el último ejemplo fue un carro volcador bilateral, que también venía muy complicado, lo pudimos reacomodar y ahí está en óptimas condiciones, está trabajando. Estamos trabajando en el tanque atmosférico, que estaba fuera de funcionamiento durante mucho tiempo, bueno, vimos la necesidad de ponerlo en marcha, y también todo cifra, todo son números importantes, y cuando vos me hacés la pregunta en relación a provincia, ahí es donde la parte donde uno dice, si tuviese todo lo que está solicitado y que está encaminado, no es que uno pidió una estrella, que me van a mandar la estrella que no va a llegar nunca, no, no, estamos pidiendo los 80 nichos que ya están pedidos hace un año y medio, casi dos, con retechado de galerías, el plan incluir, avialidad, 400 metros de ripio, gas licuado de petróleo, las 10 viviendas, 14 millones para la refacción del Sanco, que también está adelantado, aprobado, estaba todo bárbaro, e iba a salir con este tema del COVID. Gracias a Dios el COVID viene aflojando, lamentablemente la hora todavía no aparece, que son cosas muy importantes para Matilde, y que no las podríamos realizar si no tenemos el aporte de la provincia. Con recursos propios es imposible. Es imposible. Las comunas tienen una coparticipación mensual, se manejan con esa coparticipación. Con la coparticipación mensual. Con lo recaudado de impuestos de la tasa. Exacto. O sea, nación y provincia. Lo que coparticipa nación y provincia. Y algo de patentes. Claro, es lo que viene por parte de provincia, y lo que se recauda por impuestos. Y de ahí es, bancate todo lo que se viene. Empleados, combustibles, reparaciones, equipamiento, nueva maquinaria, si podés. Obras. 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 Porque todo lo que se ejecutó en estos dos años, todo lo que se ejecutó en estos dos años, fueron con recursos propios. Son con fondos que pagan los matildenses, y que vienen, bueno, de la coparticipación. ¿Y la coparticipación es grande, Diego? No. ¿Alcanza para pagar sueldos, ejemplo, o no tampoco? Sí, alcanza para pagar sueldos, pero es como te digo, hay que ser muy prolijo y ordenado. Muy prolijo y ordenado. ¿Viste como te dicen que en la orquesta tenés que tocar varios instrumentos a la vez, como para... Que suene bien. Para que suene bien y que vaya? Bueno, este es el caso. Muy, pero muy ordenado. Muy, pero muy prolijo. Estar detrás de los pequeños detalles para que lo que se invierte realmente dé sus frutos. Que realmente se sostenga, que sirva, y que no se pierda, ¿entendés? Porque el tema de la cosa pública, por ahí está mal visto. Bueno, no importa. No. Si no lo hacemos bien, no... Si tuviera que optar por alguno de los proyectos presentados a provincia para que salgan de manera inmediata, le dicen, bueno, Furnel, usted presentó estos, tiene que optar por uno o por dos, porque urge a la localidad de Matilde. ¿Con cuál se queda? Y la base está en vivienda y en salud. No, no hay ninguna duda. Lo otro que es ripio, cordón cuneta, nicho, retechado de galerías, son cosas que son importantes, pero no imperativas. En el caso de tener 10 viviendas, ya con los lotes donados y todo, porque tenemos hecho la ordenanza donde ya los donamos, donde ya están aceptadas las donaciones, no es que lo doné y no me lo aceptaron, lo doné y está aceptada. Entonces, eso, y me parece que el zanco serían los dos, las dos patas fundamentales. Siempre hablábamos de que salud, educación, son los pilares de una sociedad, son los pilares de nuestra sociedad. En este momento, las escuelas están en buenas condiciones. Todo lo que envía a la provincia, y en eso tengo que darle la derecha que nos está enviando el Fondo de Financiamiento Educativo, que está llegando en tiempo y en forma, eso se transfiere a las escuelas. Entonces, por eso también es que se ve en las escuelas cómo avanzan y cómo están. Pero, nos está faltando la parte de vivienda, que sería algo muy importante, y ni hablar el zanco. Tenemos un zanco que data de 40 y algún años. Chico, venido abajo, difícil de mantener, porque cuando las estructuras se empiezan a poner con muchos años, y al ser ediliciamente pequeñas, llega el momento que no tenés ya, tanto el personal médico como las enfermeras, no tienen más lugar, no hay más espacio físico para moverse, para andar. Y la demanda es cada vez más grande, imagina. Sí, yo no sé si es cada vez más grande, pero es necesaria. Tenemos que tener un centro de salud acorde. El zanco es el que yo todavía conozco, digo, el pasillo chiquito, un consultorio, baño, mini baño, y otro, y otro mini consultorio. Ya está. Se terminó. Administración, lo que sería la parte de farmacia, vacunación, donde se mueven las enfermeras, es todo un solo ambiente de 3x3. Vamos a ponerle 3x4, vamos a ser generosos, 3x4. Y después, ahí tienen el depósito de medicamentos, la farmacia, administración, donde vacunan, donde toman la presión, donde todo. Y la gente espera en el pasillo ese que tiene... Hay una pequeña sala de espera, del pasillito a mano izquierda. Hay una pequeña sala. Y el consultorio médico. Un baño para el personal de salud interno, y un baño también pequeño, y pequeño también un baño para las personas que están en espera. Pero los techos datan de 40 años, tenemos... ¿Y le gustaría construir o ampliar el zanco ahí, o se imagina el zanco en otro lugar? Ya están hechos los proyectos, están presentados los planos, está todo. Absolutamente todo hecho y realizado para hacerlo en ese sector, nada más que con unas dimensiones totalmente diferentes. Yo creo que se triplican los metros cuadrados que hay en este momento. Donde va a haber odontología, dos consultorios, sala para el médico, va a haber la farmacia, va a estar la administración, van a estar los baños para el personal, los baños para las personas que se van a atender. O sea, estábamos hablando de ocho o nueve dependencias contra dos que tenemos ahora, o tres en el mejor de casos, si quiere sumar la sala de espera. Eso también se presentó. Usted lo presentaron, están los planos, dos años. Dos años ya. ¿Y qué le dijeron? Que está caminando, que está bien, que vamos despacito, que sí, se mueve. El número de expedientes está. Y como siempre digo, y es una de las cosas que sostengo cuando digo algo, es porque tengo los papeles. Entonces tengo para demostrar que todas estas gestiones se hicieron, se llevan adelante, y bueno, en algún momento va a salir. En algún momento va a salir. Gracias. 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 Gracias.